bueno buenas tardes vamos a ver ahora ahora mismo no tenemos usuarios pero entiendo que se van a ir conectando igualmente también sabéis que está esta formación la podéis también seguir una vez que este o esta tutoría online la podéis seguir igualmente una vez que la tenemos finalizada vamos a ver voy a explicar voy a explicar una cuestión hoy tenemos una serie de aplicaciones que debemos de visualizar lo que quiero que visualicemos en la anterior tutoría comenté o estuvimos viendo que teníamos como aplicaciones principales para gestionar el negocio online aplicaciones de smartphone lógicamente nos centramos principalmente en asana como una grandísima aplicación para gestionar proyectos y para poder para asignar tareas a diferentes personas formar es una muy buena aplicación para ello también estuvimos viendo en su momento bueno la utilización de gmail con las etiquetas con los colores de los tipos de correos las reglas incluso para decir oye me interesaría principalmente que tal tipo de correo vaya dirigido hacia automáticamente hacia tal carpeta o que se reenvía hacia tal persona de manera que podemos automatizar ese tipo de procesos sin necesidad de hacerlo con nuestra cuenta y por supuesto eso también funciona exactamente igual en el smartphone también comentó que también se utiliza con bastante frecuencia drive a pesar de a pesar de comentando hace un rato a pesar de que creo que es la primera vez primera segunda vez que google sufre una caída que fue el día de ayer y una caída puntual en en ese sentido pero sigue siendo una herramienta todo el universo google en general que sigue siendo una herramienta muy potente muy interesante para poder gestionar sido y una cuestión importante en este tipo de herramientas es que principalmente tiene todas las todo el conjunto de aplicaciones que lleva google las tiene también en versión en versión de smartphone en versión de smartphone con lo cual nosotros podemos utilizarla perfectamente donde estemos da igual donde estemos porque nos va a servir de igual manera dentro de las aplicaciones de google comentaros que bueno pues de cara a la utilización en un negocio y en un smartphone dentro tenemos que prestar atención a las clásicas que tenemos en google bueno la búsqueda o el gmail sino como comentaba lo principal de compartición de almacenamiento y compartición para eso que hablamos de la nube y también el calendario en la anterior sesión estuvimos de hecho hablando un poco de la utilización del calendario voy a comentar un par de Digamos un par de características de ese calendario de google que tiene como como principal atractivo también la integración con el móvil y posteriormente veremos alguna aplicación más dentro de el universo google como pueden ser los documentos y las denominadas en google sheets o hojas de cálculo de google con qué objetivo bueno pues será en la formación que tenéis una de las formas para poder realizar documentación es la utilización de documentos de google o de word por ejemplo online igualmente que también tiene su versión en smartphone o de google sheets como hoja de cálculo o de excel si utilizamos una versión de suscripción quiere decir que no tenemos tampoco que irnos hacia la versión de google como tal por el hecho de que sea gratuita o no o sea más más adaptable a mis necesidades depende siempre de lo que nosotros necesitemos por tanto también podemos tener una versión de excel y de y de hoja y de procesador de texto de office si tenemos una suscripción como tal bueno vamos a plantearlo desde la hoja de cálculo de google y los documentos de google aunque también haré alguna mención a word y excel desde el one drive no desde el escritorio de the one drive o desde la misma aplicación que tenemos en el teléfono más cuestiones para qué nos puede servir en la hoja de cálculo y los documentos principalmente nos servirán para generar documentos facturas presupuestos que en un momento dado podemos utilizar con variación de precios etcétera Importantes y de hecho toda la toda la documentación básica que se genera en una empresa pues se puede se puede realizar perfectamente con estas aplicaciones y vamos a lo largo de esta formación bueno pues vamos a visualizar igualmente otras aplicaciones que ya no están tan relacionadas con la creación de documentos por ejemplo también es importante y lo vamos a ver a través del móvil de hecho vamos a utilizarlo por aquí un momento y lo voy a compartir directamente cerramos esta y enviamos el libro correo vale pues también a través de la propia y lo vamos a ir viendo de acuerdo comparto la pantalla para que podáis visualizar inicia la transmisión bueno pues voy a comentar igualmente de hecho varias aplicaciones más por ejemplo y ya se tiene que ir viendo el teléfono correcto y dentro del propio teléfono pues veremos más aplicación bueno pues como comentaba tenemos la aplicación de hojas de cálculo la la aplicación de hoja de cálculo que tiene que tiene hot suite que es un gestor de redes sociales de acuerdo bueno pues correcto que es un gestor de redes sociales veremos veremos igualmente un poco de hubspot crm o sea una aplicación de crm que tiene enfocada a los clientes de victor para generar facturas simple minds que también son aplicaciones todas que aparecen dentro del curso que aparecen dentro de la formación por lo tanto son interesantes que las que la visualicemos en pantalla directamente si por más para generar si por más para generar mapas mentales también tocaremos un poco de whatsapp para negocios whatsapp business y bueno pues igualmente algunas de las aplicaciones que no vimos en el día anterior y quiero que toquemos ahora como era google calendar y otra que es una una forma de generar contenido asociado a mi negocio y visualizar contenido asociado a mi negocio para ver las empresas para ver qué noticias se cuecen dentro de mi negocio como es feed light que es un repositorio digamos los y de noticias adaptado a lo que yo puedo o a lo que yo quiero visualizar es una aplicación bastante interesante en este sentido bueno pues con estas aplicaciones vamos a o en estas aplicaciones vamos a enfocar toda la formación que tenemos en el día de hoy vámonos a la hoja bueno a los en primer lugar a los documentos de google bueno puedo trabajar sin conexión yo puedo crear un documento nuevo fijaros que directamente puedo crear un documento nuevo o bien también es posible elegir una plantilla de las que aparecen como tales o un nuevo documento en cuyo caso bueno vamos a darle un fiche un nombre que se llame presupuesto presupuesto formación creo y bueno pues aquí tenemos una versión digamos ligera en smartphone de de un procesador de textos de un procesador de textos digo ligera por qué pues porque evidentemente tenemos una serie de opciones básicas en la parte inferior tenemos algunas opciones más para insertar enlaces imágenes tablas líneas números de páginas ok tenemos también posibilidades para poder fijaros que estoy utilizando el propio móvil para ello y podemos incluso e visualizar diferentes estilos son no no una gran variedad de estilos ahora comprobaremos los estilos incluso y la y las funcionalidades que tiene la aplicación fuera del smartphone de acuerdo pero tenemos también estilos tenemos también fuente tamaño o el color de texto fijaros que tenemos una serie de opciones asociadas a tanto texto como párrafo de acuerdo en este sentido podemos crear un documento de una forma sencilla el único hándicap que puedo ver con respecto a una hoja o un procesador de textos en un smartphone es el teclado porque es pequeño lógicamente ahí tenemos que bueno pues andar con cierto cuidado a la hora de generar ese documento simplemente por el texto que nosotros vayamos a incluir vale por tanto en ese sentido tiene la ventaja de poderse utilizar perfectamente en el smartphone y la de ventaja de que es demasiado pequeño quizás pero bueno cualquier documento que yo genere automáticamente es es algo hola y lo voy a guardar y una vez que lo guardamos bueno pues ya tenemos un presupuesto de formación que será exactamente también visualizable en una aplicación como documentos vamos a entrar documentos de google si os fijáis si yo entro en documentos de google automáticamente fijaros como tenemos presupuesto de formación es el mismo fichero el que estoy utilizando en uno y en otro sitio aparte evidentemente voy a abrirlo desde aquí vamos a comprobar de hecho el procesador de textos que tenemos bueno pues desde aquí bueno ya lo he abierto y una vez que lo visualizo pues tenemos evidentemente claro en la versión de ordenador en la versión para para pc es portátiles etcétera o mac lógicamente es una versión algo superior en funcionalidades tenemos ya más opciones dentro del formato o tenemos más opciones dentro de la inserción pero también podemos corregir y podemos cambiar cosas en este fichero dentro de nuestra página web asociado a una cuenta asociado siempre a una cuenta de google que más bueno pues podemos compartirlo y eso de la opción de compartir eso es algo que es muy útil en el día a día porque porque si yo necesito datos de otra persona yo puedo compartirlo con otra persona directamente que tenga cuenta de que tenga cuenta de gmail o no incluso hasta puedo decir oye no me interesa esto me interesa voy a compartir de otra forma oye pues lo que voy a hacer es compartir y copiar de manera que cualquier persona que utilice el enlace o las personas que yo añade de arriba que persona que utilice el enlace podrá utilizar este fichero bueno una opción para utilizar el documento documentos dentro de la nube dentro de la nube de google más cerrar esta más opciones me voy a volver a y dice que hot street que la vamos a ver también igualmente vamos a ver otra aplicación ya que estamos aquí visualizamos hojas de cálculo ocurre exactamente lo mismo o sea yo puedo perfectamente crear una hoja de cálculo por ejemplo una nueva la hoja de cálculo se va a llamar facturación correcto y a partir de aquí yo puedo visualizar mi hoja de cálculo por ejemplo la vuelta y aquí puedo empezar a escribir y generar contenido por ejemplo aquí me puede interesar oye pues voy a escribir el producto bueno producto intro que sería tal aquí unidades y aquí tenemos el precio y ahí me interesa en la siguiente escribir el import de manera que incluso puedo decir oye pues aquí necesito que esto sea igual a esta celda por esta celda ya lo tengo sí perfecto bueno pues tengo que os digo 8 unidades a 14 euros pues automáticamente me tiene que dar el formato adecuado etcétera y dicho bueno podemos utilizar bueno puedo insertar opciones puede insertar gráficos columnas fila en la parte superior inferior fijaros que bueno en el fondo estoy utilizando hasta funciones oye yo puedo utilizar google que además son muy interesantes porque nos incluyen traductores por ejemplo google translate es una función muy chula funciones de analizador para convertir o funciones incluso que nosotros hemos o que hemos utilizado en excel en excel por ejemplo funciones lógicas si esto entonces aquello o si esto ocurre entonces tal si no ocurre entonces cual no podemos utilizar funciones no indica hasta cómo realizarlo fijaros que es muy intuitivo es una aplicación realmente bastante intuitivo vamos a dar ok vale y en este caso voy a deshacer porque yo quería indicar los precios esto sería una hoja de cálculo voy a guardarla y una vez que la guardo me voy a entrar directamente en la aplicación que teníamos de hoja de cálculo que estaba por aquí de nueva y voy a ver si la hoja de cálculo la tengo ya también generada hoja de cálculo de google va cargando y tiene que tener una que se llama en facturación evidentemente si yo entro ahora en facturación pues tendré exactamente la misma cuestión realmente pues tengo exactamente lo mismo y claro evidentemente bueno aquí ya se puede utilizar oye pues más opciones que puedan interesarme pues yo digo puedo dar esto me interesa que tenga un formato de moneda o por ejemplo todo esto lo quiero con todos los bordes o me interesaría a lo mejor que el que la parte de arriba tenga el colorido tales a partir de ahí incluso podemos insertar gráficos todo aquello que nosotros necesiten vale por tanto en ese sentido podemos utilizar las dos aplicaciones que en el entorno en el entorno como en el entorno de pc esto respecto esto respecto igual exactamente igual puedo compartir propia la propia aplicación no puedo compartir el propio archivo compartirlo con ciertas personas con quien yo quiera o bien con cualquiera que tenga el enlace o restringirlo o restringirlo esta es la parte de compartición eso respecto a las aplicaciones que tenemos dentro de google hay más aplicaciones vamos a ir viendo me voy a ir a una aplicación que particularmente me gusta bastante para estar atento al sector en el que uno se mueve por ejemplo en mi caso es la educación y la educación y la formación bueno y también el enfoque propio el enfoque de tecnología bueno pues la aplicación es lo voy a explicar aquí la aplicación es feed light y que es feed light bueno pues lo vamos a colocar aquí es una aplicación es una aplicación para nosotros por aquí muchísimos foros y blogs para ello pero básicamente es una especie de repositorio para leer pero para leer el que bueno podría decir en que se diferencia de twitter en que se diferencia de facebook o de otras aplicaciones para poder visualizar o incluso diría de pocket es parecida de hecho a pocket que tiene su diferencia y tal pero es parecida bueno pues para que no funciona para que sirve esta aplicación bueno pues si os fijáis es es un feed o sea un medio de redifusión del contenido un agregador de noticias básicamente lo que hace es recoger noticias de aquí y de allí y poderlas montar hacia una aplicación y que yo pueda visualizarlas con lo que yo necesito de manera que tenemos esta esta aplicación y vamos a entrar voy a entrar directamente vamos a verlo un segundito voy a visualizarlo aquí y voy a entrar en la aplicación feed light tiene evidentemente su versión de de smartphone y de hecho a ver para mí es una de las aplicaciones referencia en mi propio smartphone porque me permite que en un momento dado en un momento de descanso en un momento en el que a lo mejor estoy con un café estoy un tal puedo visualizar como va el sector como va todo lo que yo necesito previamente lo he tenido que configurar vale por tanto fijaros he entrado en esta aplicación esta aplicación está configurada ya pero vamos a ver cómo lo haríamos veamos voy a entrar en la parte inferior y aquí tenemos una serie de bueno de feeds diferentes que ya están generados pero a mí me interesaría voy a hacerlo me interesaría agregar contenido ad content voy a agregar contenido y ahora de que me interesa agregar contenido claro vamos a vamos a darle una vuelta yo quiero agregar contenido por tanto en el fondo entrará en una serie de webs y yo le diré esta sí esta no para qué pues para que las webs de contenido relacionado con lo que yo quiero sean las que me surtan de las noticias que yo necesito o que yo quiero visualizar por ejemplo yo quiero de tecnología aquí pues podéis poder visualizar como de tecnología las principales webs están las tengo ya no que son sataca gembeta hipertextual pero por ejemplo a mí me podría interesar bueno pues modó en español bien perfecto donde las quiero incluir en este caso voy a incluir voy a incluir un feed nuevo que se va a llamar por ejemplo tecnología pudiera ser 5 y yo te introduce pudiera ser cualquier tipo de sido un feed relacionado con lo que yo necesito y bueno en este caso tecnología bien yo lo quiero añadir a la forma automática que está finalizado y por ejemplo bueno pues puedo echar un vistazo fijaros que es una hombre es una relación de webs relacionadas con tecnología que tienen si os si utilizáis twitter es una especie de hashtag una especie de etiqueta que lo tenéis con la almohadilla con la etiqueta tecnología pues me busca todo aquello que no se ponen por ejemplo voy a irme a marketing y marketing oye pues marketing directo que es interesante pero aquí me gustaría crear otra que fuera marketing por tanto la creo y la agrego ahí de acuerdo automáticamente ya la tengo agregada ya está hecho y ahora por ejemplo me interesaría a lo mejor pues no sé marketing de guerrilla donde hacia marketing bien está estoy creando el repositorio de noticias que yo quiero relativo a lo que a los intereses que pueda tener con mi negocio o marketing web marketing en web o 13 bits que es también muy interesante y bueno ya hemos creado algunas voy para atrás y ya tenemos algunas algún repositorio de noticias en torno a fits bien pues ahora me voy a ir al botón central que tiene toda aplicación que descargamos y es el que está en la parte inferior abajo por tanto fijaros bueno pues una vez que una vez que yo he definido los feeds que creo y que a los cuales le añado noticias de diferentes webs empiezo a simplemente disfrutar o leer oye pues yo tengo noticias vale esta me interesa no voy a seguir google minera contenido de cuenta inactiva oye pues esta voy a entrar porque porque en el fondo en el fondo esto es como comentaba es un agregador de noticias por tanto realmente dónde está la noticia en su web original por ejemplo esta dónde estará pues voy a visitar la web ya visit website y visualizo todo real desde voy a pulsar sobre los son las cookies una vez que lo que visualizo fijaros que estoy arriba todavía en la parte inferior en la parte inferior estamos todavía en la aplicación de solamente que lo que hace visualizar una página externa oye ya terminado vale ok perfecto ya la he visto voy para atrás y esa ya la he visto por tanto continúo vale voy viendo voy visualizando muy bien vale vale pues yo creo que ya con las noticias de hoy qué tipo de discodura es necesario para tal voy visualizando y me van interesando más o menos bien ya terminado con las de hoy que hago le doy al ok y me dice oye 19 artículos marcados como visualizados y ahora me entra en diferentes en marketing oye pues en el siguiente feed solamente no en text ahora me entra en marketing posteriormente me entrará en aquellos feed que yo tenga yo puedo ir visualizando vale y estas son las noticias que con mi propio sector de manera que esta es una aplicación muy útil para estar al día con mi propio sector que haya webs que son referencia dentro de mi sector incluso a lo mejor puedo decir oye twitter compras cual era evidente para cerrarla efectivamente una aplicación social para que no le haga porque luego entrarán en el desarrollo de aplicaciones de videoconferencia con el entorno que tenga squad pero ya será propia de twitter voy a entrar en esta esta noticia puede ser interesante pero en lugar de entrar a visualizarla lo que voy a hacer en la parte superior la voy a agregar a una etiqueta para qué pues para visualizarla después ya la tengo por tanto ya la veré ya la veré más adelante digamos que me la he dejado pendiente es una noticia que no quiero que se pierda algo así como pasa con twitter no quiero que se pierda pero si me interesa que que la visualice después y dónde está lo que yo quiero visualizar o que yo he dejado para después pues donde están las etiquetas fíjalo que me he dejado algunas por ejemplo los mapas mentales la aplicación de superminds twitter compras squad y bueno hay algunas que tenía yo anteriormente para poderlas visualizar oye ya la ha visualizado el marco como ok que no pues sigo sigo adelante vale y sería para añadir contenido exactamente igual vale y también puedo en un momento dado explorar y decir oye me voy a explorar me voy a salir de mi feed y voy a explorar en tecnología a ver qué que más hay por si me puede interesar claro que aquí ya hay noticias que quizás no están tan personalizadas para mí aunque son de tecnología pero puedo ver que ya no están tan relacionadas con mi volumen con mi negocio por ejemplo por lo tanto la tenemos por aquí bueno pues podemos explorar o qué es acerca que hay acerca de lo mío es una aplicación muy interesante voy a cerrarla vamos a ver seguimos vamos a entrar en otra aplicación la voy a ver de hecho primero quiero que la visualicemos en el método abreviado correcto no volver a demostrar y ya bueno pues en este caso voy a entrar en otra aplicación que se utiliza con bastante frecuencia es hot switch y que es hot switch bueno pues quizás quizás no es quizás no es una aplicación bueno depende de depende del negocio y depende del enfoque de redes sociales que se tenga por ejemplo si yo tengo varias redes sociales y me interesa monitorizar la información que publico en esas redes sociales esta es la mejor aplicación directamente y también incluso hasta puedo sacar estadísticas de cada una de las redes sociales si bien cada red social tiene su gestor de estadística o sea instagram tiene el suyo facebook tiene su perfecta página web de empresa con lo cual genera estadísticas también de forma automática hasta whatsapp con whatsapp my business tiene la opción también para poder generar estadísticas o sea que todas las aplicaciones de redes sociales digámoslo tienen esa posibilidad pero la monitorización y la creación y la visualización de contenido a un vistazo a golpe de vista como se suele decir sí que no la puede dar muy bien hay que indicar que esta aplicación tengo la versión gratuita ahora mismo y la versión gratuita me permite tres redes sociales un máximo de tres redes sociales pero en otras redes sociales diferentes por ejemplo en mi caso bueno pues yo tengo un par de tengo un par de cuentas con lo podemos ver tengo un par de cuentas con twitter en plan lo tenemos lo tenemos aquí ya lo vemos directo pues tengo una cuenta de twitter de uso profesional y tengo otra cuenta de twitter de uso personal de manera que en este sentido yo puedo monitorizar dos cuentas de twitter con la misma cuenta digámoslo así de hot cuando nosotros entramos en hot suite voy a entrar sin el dashboard sin el cuadro de mando nos dice oye voy a iniciar sesión aquí ya he iniciado yo sesión por tanto una vez que inicia inicio sesión con una cuenta de google con una cuenta de facebook o una cuenta de correo normal simple y llanamente bueno pues una vez que inicia sesión nosotros podemos añadir dentro de lo que se denomina cuadro de mando o dashboard un concepto muy empresarial para gestionar esos cuadros de mando por ejemplo nosotros podemos añadir columnas para visualizar a golpe de vista aquello que nosotros queremos por ejemplo voy a quitar esta columna y voy a quitar esta otra para que veamos cómo se crea voy a añadir una columna y ahora oye de que de que raíz quiere añadir columnas bueno pues en twitter y en twitter tengo dos cuentas voy a utilizar esta cuenta y ahora en esta cuenta que la uso uso profesional me interesa principalmente el inicio cargo el inicio y me añade la columna en el inicio esta misma aplicación la tenéis vamos a verla ahora después la tenéis exactamente igual en la tenía exactamente igual dentro del propio smartphone ahora por ejemplo esto por una parte en facebook tengo algunas si bueno pues oye pues me interesaría por ejemplo mis publicaciones añado la columna de mis publicaciones y ahora cierro que ocurre que en el fondo se trata de eso de organizar la información que necesitamos pues por ejemplo mi timeline de twitter a nivel personal mi timeline de twitter a nivel profesional o las publicaciones de una red social de facebook que tengo como página para redes sociales digamos así o para contenido de redes sociales bueno pues para la formación en sí en redes sociales bueno pues en este sentido podemos visualizar todo todo de un vistazo todo aquello que necesitamos con una cuenta de pago evidentemente tendremos más redes sociales como posibilidad de manera que que más que más puedo hacer bueno pues si os fijáis una opción muy interesante es programar un mensaje o enviar un mensaje a distintas redes por ejemplo voy a ir a una revista muy interesante muy interesante o emprendedores 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 que arrasan en su sector voy a publicar una noticia como por ejemplo pueda ser esta bien pues a mi me interesa bien voy a copiar el enlace esto sería lo normal y en hot suite que ahora tenemos aquí voy a publicar dónde aquí en crear público y ahora fijaros me dice oye selecciona una red esto es fundamental fijaros seleccionó una red y digo esto está relacionado con el marketing exactamente voy a publicarlo aquí aquí en las tres claro a ver también es cierto que hay que entender el momento de cada red social por ejemplo quizás si mi público si los clientes o el público que me va a seguir o que sigue mi negocio a las 5 y 35 que es la hora actual no está trabajando o no está en las redes sociales o no está aquí realmente esta publicación no podría utilizarlo como tal en esta red o a lo mejor podría programarla para más tarde que lo vamos a ver ahora porque está en la parte inferior pero podemos definir las publicaciones oye pues me interesaría de rato suelta archivos aquí o por ejemplo publicar ahora añadir personal y cuenta en medio media vale pues podemos utilizar de location o promocionar la opción que que nosotros queramos pues la voy a programar para más tarde para cuándo bueno pues yo quiero que se programe para el día 16 a las 10 de la mañana que puede ser perfectamente una hora es bastante interesante vale la voy a programar para las tres y una vez que ya las tengo se va a ver ahora mismo ya nada o tal vale oye que de esto quiere es cierto no le he metido texto por tanto yo lo voy a incluir el enlace web que hemos visto utilizar el enlace web y fijaros cómo se visualiza hay que indicar que esta aplicación ha mejorado una barbaridad por qué porque puedo ver cómo se queda en cada una de las redes puedo ver la vista previa en cada una de las redes y ahora bueno interesante siempre hacerse eco siempre siempre lo tenemos por aquí de las empresas de de por ejemplo bueno tenemos y esta la quiero publicar directamente programarla para mañana a tal hora bien pues oye aquí hay un enlace la puedo cortar short and with o o o light por ejemplo vale pues voy recortar el enlace vale bien y ahora lo programo de manera que automáticamente vale vamos a revisar solo puedo utilizar una red de twitter vale correcto bueno pues vamos a quitar esta y utilizo una y ahora la programo para que se publique en el preciso instante que nosotros indiquemos vale oye pues eh se han programado eh dos posts de facebook o para otra red de twitter y fijaros como automáticamente mi red de twitter va funcionando a su su ritmo la de eh la de facebook también etcétera vale bueno pues tenemos en este sentido bastantes opciones eh también podemos analítica utilizar la analítica aunque estas son generalmente opciones de pago vale estas son opciones que se pueden generar con pago bueno pues esta es otra de las aplicaciones es muy útiles súper útiles para poder utilizar dentro de la parte de marketing digamos que monitorizamos el contenido para redes sociales vamos a seguir viendo más por ejemplo tenemos hot suite ahora vamos a ver una vamos a entrar de nuevo en el smartphone tenemos iniciamos retransmisión start broadcast y bueno pues se tiene que estar cargando correcto vale y ahora vamos a utilizar nos vamos a empresa bueno hemos visto hoja de cálculo de nuevo correcto no se va a desconectar eh haciendo compartir pantalla continuará perfecto pues bueno vamos a ver fijaros eh vamos a utilizar en este sentido hemos visto tanto ahora utilizaremos por ejemplo debitor que es debitor esta es una aplicación eh a ver súper sencilla fácil directa para qué para agregar facturas y poderlas enviar incluso eh a una dirección incluso cuando eh nos la paguen y verificamos que está pagada que la hemos cobrado es marcarla como pagada o sea es una aplicación para controlar un poco eh la facturación que nosotros realizamos claro es una aplicación que no es tan potente como las que tiene grupo SG o como un eh ERP como tal una aplicación de tipo de ERP pero son bastante interesantes porque son integrables directamente desde el móvil eh y porque de hecho con cuatro pasos como quien dice podemos generar estadística y podemos generar bastantes eh utilidades eh que nos pueden servir de ayuda por ejemplo vamos a ver esta aplicación de Vitor que aparece también dentro de la del módulo eh que tenemos dentro del curso eh vamos a crear una tenemos factura bueno tenemos el servicio tenemos factura gastos clientes vale vamos a crear una nueva factura claro que ocurre que me esto es tan sencillo como decir quien eh quien emite la factura que número de factura es que ya en el número dos porque anteriormente hice una eh una factura eh viendo la aplicación eh hacia quien va dirigida y en este caso nosotros podemos eh coger eh un dato un contacto nuevo o podemos generarlo desde cliente por ejemplo yo tengo un tal Rodrigo bien o incluso podría elegir desde los contactos vale directamente oye selecciono desde cliente contacto y tengo todos los contactos por lo tanto en un momento dado eh puedo elegir a quien es el cliente a quien le voy a enviar la factura bueno pues eh ya tengo este cliente perfecto eh dirección la dirección del cliente el NIF el email el email tal el teléfono tal una clave de observación vale ya tengo el cliente perfecto ok ahora en que fecha día 15 con vencimiento el 29 oye vamos a poner un vencimiento en vez de a 14 días a 8 días por tanto me lo hace a 8 días y el día 23 eh seguimos eh oye línea de factura oye pues a este cliente que factura es bueno pues la factura por eh por ejemplo nombre de producto es eh pues no sé venta de servicios software por ejemplo y cantidad 1 estamos hablando de 1 directamente la unidad el tipo de unidad es 1 y le vamos a facturar eh 400 euros vale tenemos un 2% un tanto por ciento de descuento si eh oye a este le hacemos un 5% por tanto le hacemos un 5% vale eh que tipo de IVA tiene pues ya viene registrado el incluso el tipo de IVA que evidentemente posiblemente nos sirva para facturarlo más adelante porque es un producto que nosotros utilizamos eh y ya se nos quieren 459 con el IVA incluido con el descuento aplicado etcétera bueno pues siguiente oye que queremos enviar y fijaros que esto es una digamos una opción es que es muy rápido eh voy a enviarlo a me lo voy a enviar a mí mismo por ejemplo para que veáis el concepto y tal eh estimado rodrigo para ver su factura eh haga clic sobre el botón de abajo adjunto encontrará una copia en PDF saludos tal y nosotros podemos modificar el texto que queremos enviar y ahora bueno con una copia a mí mismo o no y voy a enviar enviar factura y ya está enviada yo tengo dos facturas por tanto en un momento dado yo digo oye me interesa visualizar me interesa visualizar mis facturas imaginaros que yo soy ahora Rodrigo y una vez que eh que me han enviado pues podéis ver cómo directamente voy a visualizar esta ventana acabo de recibir un correo un email diciendo oye pues te han enviado un email con una factura que podemos visualizarla evidentemente vamos a verla abrimos como tal en PDF vale ya lo tenemos aquí por tanto una factura tipo con el nombre a quien va el servicio vale tiene su modelo y tal y bueno pues tengo la factura y puedo en la aplicación en debitor o o bien directamente en PDF pongamos que el el tal el tal Rodrigo nos paga la factura bien pues que hacemos oye pues el tal Rodrigo nos ha pagado esta pulso sobre esta y ahora cobro la factura vale donde va a caja perfecto a guardar vale ya tienen ya tenemos esa factura pagada vale por tanto ya la tendríamos pagada por completo oye he generado un gasto que gasto bueno pues datos de gasto nueva línea que hemos comprado bueno pues hemos comprado por ejemplo un router eh que no tiene tal por tanto guardar vale ya tenemos un dato oye este router lo vamos a pagar ahora si o lo hemos pagado si o cuando cumpla el vencimiento y nos pase en el recibo entonces lo pagaremos y aquí pulsaremos en pagar gasto oye has pagado si pues entonces vamos a quitar eh y ya tenemos un dato fijaros que además utiliza una una forma muy rápida de visualizar una aplicación bastante interesante una forma muy rápida de visualizar el contenido ¿por qué? pues porque tenemos algo así como lo que hace la logística con con los pedidos que realizamos eh y es el tracking el tracking el seguimiento eh fijaros como tengo el historial y el historial genera eh una una anotación que es un primero un gasto creado y posteriormente un pago de dicho gasto creado bien bueno pues vamos a ver eh tenemos las facturas tenemos el pagado tenemos el inicio y podemos visualizar algo así como lo que hacen otras aplicaciones como eh eh como Fintonic por ejemplo que es ver que tenemos facturado y que tenemos impagado oye esta no la hemos pagado vale perfecto vamos a verlo eh más cuestiones esta hay que pagarla vale la queremos pagar si venga vamos a pagarla o cobrar esta factura ya la hemos cobrado sí perfecto y ya tendríamos todo vale ya no tengo ninguna factura impagada no tengo ninguna factura vencida y puedo visualizar mi recorrido vale por los diferentes eh diferentes facturas que yo voy emitiendo y bueno y voy cobrando vale bueno pues aquí igualmente tenemos clientes incluso hasta podríamos meternos en presupuestos aunque quizás no es el enfoque más más claro de esta de esta fantástica aplicación vale esta es una aplicación también muy interesante hablamos de eh de Vitor más aplicaciones que podemos echar un vistazo eh desde el móvil ya lo vamos a hacer desde desde el propio smartphone eh Simple Minds que es que es Simple Minds bueno pues una aplicación de mapas mentales voy a entrar en la aplicación todas evidentemente todas estas aplicaciones necesitan de una cuenta quiero decir tengo que loguearme o tengo que registrarme en una cuenta sin esa cuenta yo no puedo utilizar eh la propia aplicación luego a partir de ahí evidentemente utilizan los datos etcétera pero bueno lo único que necesitas es una cuenta en sí bueno pues voy a entrar en Simple Minds y voy a crear un mapa mental por ejemplo eh esta es muy sencilla pero eh es útil eh sobre todo en la medida en la que yo pueda exportar ese mapa mental y pueda utilizarlo eh para una reunión o para eh para poder ver qué estructura necesito en un momento dado etcétera bueno pues voy a crear un mapa mental por ejemplo un nuevo mapa mental estilo central vale pues en este eh y generar un poco la eh el seguimiento que hacen mis clientes de mí vale yo tengo un producto eh correcto luego a partir del producto yo voy a crear un hijo vale un tema hijo digámoslo así luego eh a partir de ese producto de acuerdo eh añadir tema hijo bueno pues el producto está relacionado con los clientes eh correcto ahora de clientes puedo tener clientes potenciales y clientes actuales bueno pues voy a añadir eh un tema hijo sobre este bueno pues esto van a ser los potenciales a los cuales le tengo que hacer una una campaña de marketing por ejemplo de acuerdo o por ejemplo a este le voy a crear un hermano tema hermano van a ser los actuales ok a lo mejor en clientes ya no me interesa más me voy a ir de nuevo producto y en producto voy a crear otro que va a ser eh por ejemplo proveedores y quizás sobre producto me interesaría otro más que eh sería pues por ejemplo logística logística ok y ahora bueno pues este me lo voy a mover un poquito para acá este me lo voy a mover para acá este me lo voy a mover para acá y bueno y tenemos una especie de de mapa mental que puedo reducir etcétera a partir digamos con lo que se genera a partir de un producto vale a partir de un producto puedo comprar vender etcétera vale esto es un enfoque de este mapa mental me puede interesar o no voy a entrar en otro hay más variedad si me voy arriba digo bueno pues mira me interesaría este por ejemplo o por ejemplo me interesaría un mapa mental también este es un clásico de acuerdo se utiliza mucho información bueno pues aquí podemos crear mapas mentales que eh sobre todo eh nos aclaren eh estructuras nos aclaren procesos vale organigramas es otra aplicación que es bastante interesante eh ahora sí os comento que esta aplicación sí que requiere de una suscripción o un pago si nosotros queremos utilizarla y enviar una versión completa que vale 10 euros o sea que lo cual es mínimo el pago y podemos enviar por email pues se puede sincronizar con drive y con dropbox o imprimir el mapa mental imprimir el esquema es una aplicación bastante interesante o exportarla incluso al calendario vale por lo tanto la tenemos también como aplicación muy útil dentro de un de un negocio y por supuesto está también en el propio modo fijaros vamos a ver voy a entrar en otra más otra aplicación más que se utiliza dentro del de lo que es el propio curso de la propia formación que es whatsapp business la versión de whatsapp de empresa oye como yo tengo whatsapp y lo estoy utilizando para la empresa pero tengo mi versión local quizá necesitaría una versión de empresa vamos a ver vamos a ello voy a entrar en whatsapp pues tenemos una serie de bueno de chats vale estos son los chats que yo voy que yo voy utilizando pero yo me quiero enfocar porque digamos que la diferencia que tiene whatsapp normal de whatsapp business es la gestión de esos chats yo parto de a lo mejor whatsapp normal y a partir de ahí gestiono business y que tenemos pues por ejemplo entre otras entre otras tenemos herramientas para la empresa fijaros el de la empresa con que bueno en mi propio mi propia foto y tal con el horario comercial con siempre abierto con la dirección el correo electrónico qué categoría y si estoy o no estoy disponible también puede en un momento dado mostrar un catálogo y añadir productos oye pues yo puedo crear un catálogo directamente a partir de estas opciones vale y puedo añadir imágenes y mi producto con lo cual puedo ofrecerlo en whatsapp business directamente incluso podría decir oye hay aquí hay varias opciones que nos pueden interesar por ejemplo voy a visualizar cuando yo no estoy responde de manera automática cuando estés cuando no esté disponible bueno para enviar un mensaje de ausencia en el cual en el qué horario bueno pues en el horario personalizado bueno pues voy a verlo desde correcto desde una hora hasta otra perfecto nosotros podemos personalizar ese horario o incluso podemos decir mensaje de ausencia a mí respuestas rápidas fijaros tengo una respuesta una respuesta rápida para dar las gracias dar las gracias a un cliente que contacta con nosotros presupuesto por ejemplo o simplemente muestra interés oye pues gracias por preferirme esperamos poder servirte nuevamente un cliente al cual hemos vendido algo o por ejemplo esta que es ocupado en este momento no puede entender déjeme su número de teléfono y me pondré en contacto a la mayor brevedad por ejemplo o puedo crear una nueva que vamos a generarla que va a ser un atajo por ejemplo va a ser horario y este va a ser nuestro horario es 24 por 7 directamente estamos en www.minegocio.es ¿vale? por ejemplo mi negocio.es yo puedo generar en sí pues este esta etiqueta básicamente para que para que cuando yo quiera si yo pongo arroba gracias la lanzo como tal son respuestas rápidas luego aparte también podemos organizar etiquetas nuevos clientes nuevos pedidos para competentes pagos digamos que estas etiquetas son parecidas a las que tenemos con Trello y a las que tenemos con otras aplicaciones bastante parecidas incluso hasta podemos crear una etiqueta nueva decir oye pues este color este urgente ¿vale? o cliente importante o cliente o familia incluso ¿vale? podemos decir uno que sea de familia bueno pues y ahora posteriormente le podemos decir a cualquiera de los chats que tenemos pues no se pongamos por caso que tenemos uno de ellos eh vamos a uno y a aquí pues cogemos a este directamente y a este le indicamos que este va a tener una etiqueta que va a ser tal buen nuevo familia etc. ¿vale? y nosotros le podemos indicar esa etiqueta esa etiqueta y definir a ese cliente con una característica es una aplicación muy interesante igualmente la de WhatsApp Business más cositas que quiero comentar en bueno en el poco tiempo ya que tenemos vamos a app spot creo que crm creo que ya digamos que hicimos una mención anteriormente pero bueno pues podríamos crear perfectamente bueno pues me puede ir a tareas crear una tarea eso lo tenéis muy bien explicado en el módulo y puedo crear una tarea que va a ser bueno por ejemplo crear fin y ahora a partir de ahí se lo voy a asignar a tal asignar a esta persona correcto prioridad alta sí por dar y ya tenemos una tarea creada a partir de ahí tenemos los contactos tenemos el bueno la información de negocio la actividad que se genera ¿vale? y qué es lo que tenemos que hacer hoy ¿vale? digamos que este crm recordamos crm aplicación enfocada al cliente o sea customer relationship ¿vale? management o sea lo que es la gestión o la gestión de la relación con el cliente ¿vale? bueno esto respecto a las aplicaciones bueno hay un montón más hay muchísimas más el google analytics por ejemplo analiza el flujo de de información bueno el flujo de información lo podemos incluso hasta ver el panel de control con para poder crear un informe crear un informe del comportamiento de los usuarios o del número de eventos ¿vale? o sea que en este sentido bueno podemos utilizar bastantes bastantes opciones ¿vale? en tiempo real ver quién entra en mi web desde dónde están entrando esto es exactamente igual que lo que tenemos aquí podemos iniciar sesión y podemos visualizar por ejemplo añadir una comparación yo quiero que se comparen los que están entre 25 y 34 con la dimensión vamos a poner la dimensión de edad entre 45 y 54 y cuando yo visualice voy a aplicar y voy a tener dos tramos los tres tramos ¿vale? voy a visualizar todos los usuarios de 25 a 34 y de 45 a 54 todos estos son aplicaciones que se pueden utilizar en el modo quiero finalizar quiero finalizar ya terminamos por hoy la segunda titulía recordándoos lo obligatorio para finalizar el curso para terminar el curso adecuadamente con el mínimo fijaros tenemos también una serie de unidades la unidad es que tenéis aquí son cuatro de las cuales tenéis que visualizar el contenido y resolver el cuestionario hay actividades sí son casos prácticos pero como bien se indica son opcionales ventaja que en el preciso instante en el que vosotros visualicéis el contenido y obtengáis una puntuación o sea aprobéis básicamente el cuestionario obtenéis el pdf y esto es una ventaja para cuando se desactive este curso de la plataforma el tener todos los pdf del curso por tanto os animo de aquí al 23 que finaliza la formación a que completéis la visualización de contenidos y los cuestionarios de evaluación que se van indicando por último tenéis un cuestionario final bien obligatorio por tanto bueno pues finalizamos esta tutoría con ese recordatorio nos vemos en la plataforma y bueno pues ya lo digo hasta el 23 tenéis para poderlo finalizar saludos y hasta lo siguiente hasta luego muchas gracias jose antonio y muchas gracias jose antonio de inicio que estaba aquí que no lo hemos podido saludar muy bien jose antonio venga gracias a los dos hasta la próxima chao hasta la próxima chao hasta luego chao 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 chao